hoy voy a hacer una crema catalana a mi manera y lo primero que he hecho ha sido echar en la perola 600 mililitros de leche y le voy a poner la cara de limón y le voy a poner también una poquita de canela en ramas y mi truco mañanero es que le voy a poner una o trofico y un té jengibre porque le da un sabor muy rico muy rico así que empezamos a echar la cáscara de limón ahí va mañanero mientras que está hirviendo la leche voy a poner en este cuerpo 5 llenas de huevo 25 gramos de harina de maíz y 100 gramos de azúcar así que empezamos a echar las yemas para ahí lleva ya un ratito la leche hirviendo ahora voy a sacarle la canela el jengibre y la cáscara de limón así que vamos a empezar sacando mañanero pues ya ha pagado el fuego de la leche ahora lo que voy a echarle es lo que iba a hacer con la cena y echarlo poquito a poco y moviendo ahí ya tengo esto mezclado ahora lo que voy a hacer es encender el fuego y a mover hasta que pese ñanero pues esto ya ha quedado listo mira como ha pesado mira como ha quedado esto eh mira ahora ya va derecho a la cafuna de barro así que vamos a empezar a echar ahí y ya por último le he hecho una poquita de azúcar y lo que voy a hacer es a quemarla ya tengo esto listo ya dejarlo enfriar y meterlo en el frigorífico y comerlo fresquito ale espero que os guste adiós mañanero no Gracias por ver el video.